estamos con brian castaño para la cueva del knockout aquí brian cuéntanos un poquito ya listo para para lo que será la guerra venimos de una primera pelea que fue prácticamente para muchos peleas del año sí sí la verdad que sí contento por la pelea no creo que dejamos todo en mi caso es que todo siempre uno se queda con un poquito no de querer haber hecho diferentes cosas pero pero sí ya 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 menos ya queda poquito para la siguiente pelea va a ser una guerra realmente y estamos preparados y muy bien para este te molestó esto te sirve de motivación todo lo que habló de charlo que si no estaba lesionado que si la sustancia aquello cuando nos dimos cuenta que estuviste casi un mes que no podía mover la mano tal cual el brazo tal cual sí 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 me molestó mucho en el sentido de de tocó a mi gente tocó me tocó a mí como persona como deportista no que piensen lo que quieran pero ir hablando mierda así por la tele por los canales de youtube y todo la verdad que a mí me molestó mucho y como dije me estoy preparando conciencia trabajando duro por todas las cosas que ha pasado en este campamento para el 14 lastimarlo y hacerle pagar por lo que dijo por último hay que bloquear a charlo se le puede ganar en 12 asaltos en nuestras tarjetas tú tú ganaste la primera pelea cerrada pero la ganaste yo creo que al final el público dio ese reconocimiento bueno gracias sí sí la verdad que sí yo me sentí ganador por los dos puntos realmente fue una pelea dura para los dos y creo que que nada ahora es verdad hay que tratar de ganar con mucha amplitud o intentar no quedarlo creo que el knockout no lo voy a buscar sinceramente si viene viene y lo que sirve tratar de estar fuerte y bien cubierto para eso y la estrategia de brian la misma yo creo que quitarte tu esencia de peleador de ahogarlo de ir como un perro de fresa frente a él tal cual tal cual creo que por nuestros estilos creo que va a ser lo mismo obviamente que más cubierto más cerradito y trabajando más en más en potencia no él sabe que él también va a salir a hacer otro trabajo creo que él va a querer ahora ser más agresivo y a mí me conviene realmente porque hay que ver si va a aguantar los dos asaltos tirando palo y palo así como 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 con mi estilo no yo creo que lo busqué los dos asaltos la pasada y él se la pasó corriendo pero pero bueno de estado de todo boxeo hay muchísimas gracias hermano un abrazo un fuerte abrazo y gracias por tu espacio